Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Magical Gear, que como mismo está en japonés, ahí tenemos el título y lo primero que vamos a hacer va a ser clickear en la pantalla para comenzar, ahí lo tenemos cargando, vamos a ver si no tarda mucho y si lo hemos jugado, ya que está en japonés, con lo cual se nos va a hacer un poquillo complicado. Nos empieza aquí poniéndonos un vídeo, como estamos viendo, donde nos está contando la historia, tal, 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 y aquí tenemos también el botoncito de saltar, como vemos que solamente nos cuenta la historia, pues no entendemos el japonés, pues al principio vamos a saltarlo, vamos a marcar por aquí y saltamos el vídeo de introducción, se nos pone ahí de charla ahora, ya lo he dicho, vamos a hacer exactamente igual, está en japonés, pues ¿a qué? Vale, lo saltamos y cargando. Mira, empezamos, vemos aquí lo que vienen de nuestros personajes, tenemos tres principales que son los que tenemos aquí en la batalla y tres secundarios, vale, correcto, lo que nos está explicando ahora, me dice que marquemos aquí para atacar, ahora me dice que seleccionamos a este y aquí cambiamos la ruleta y podemos ponerla como quedamos para que se nos venga así, vale, ahora con los personajes que quedan, básicamente. Vale, y atacamos ahora con estos tres. El cerdito ese fuera y seguimos avanzando, aquí vemos que le hace más daño a aquel. Veamos que tiene la barra azul llena y nos dice que marquemos a este, a este y a este de aquí abajo y le damos atacar. Pero lamentablemente está muy bien, con lo cual va a interesar, no nos viene de toda la realidad, pero bueno, como vemos la otra igualmente. Vamos a ver si está fuera del medio de aquí. Seguimos avanzando y ahí viene un boss, vamos a atacar, bueno, si, le vamos a dar a atacar rápidamente. Vamos a usar violetas, con lo cual se daría daño, serían estos de aquí. Vamos a usar este otro azulcete, que lo ponemos ahí y atacamos con este. También vemos aquí la vida de nuestros personajes, vale, por cualquiera que tiene poca vida, pues lo tal es no meterlo en la batalla. Lo que me explica ahora, me dice que quedamos aquí, el 1, trae la rodita esta. Y pe, y pe, y pe, un poco, un poco, un poco, vale. No hice el romper. Si no tiene una historia, tal, tal, tal. Bueno, vamos a saltarla. Y me dice ahora que elijamos a nuestro personaje. Ahí los vemos todos. Vamos a fijar a este ya mismamente. Vale, ponemos el troncete rojo para aceptar. Sigue con la historia, lo mismo. Vamos a skip, a saltarla. Otra vez con la historia, ya va. Soltándola y ahora nos pide que introduzcamos el nombre del personaje. Máximo 10 caracteres. Vale, sí, correcto. Seguimos saltando. Y nos mandan para la pantalla principal. Dice que lo que vamos aquí a invocar. Vemos que nos costan 25, aunque tenemos 0. Supongo que será gratis, vale. Marcamos por aquí. Sí, sí, te lo doy, te lo doy. Ah, vale, sí. Tenemos esto. Vale. Y abre casada ahí. Un personaje nuevo. Vemos ahí de... No sé si son de tres estrellas. Un niño de al lado, no se ve bien. Ahí lo tenemos, sí. Tres estrellas, correcto. Vale. Vamos a la conversación. Correcto. Y vemos la formación. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Quién nos dice que vengamos? Ahí tenemos a nuestros personajes. Nos dice que seleccionemos este y que pongamos algo. Vale. Parece que es el mejor del que tiene más estrellas. El resto son de dos estrellas, creo, máximo. Vale. Y ahora parece ser que... Os voy a poner aquí un defecto. Nada. Vale. Acabado. Marcamos por aquí abajo. Vamos por aquí cargando. Y nos venimos a nuestra primera dongue. Vale. Saltamos como siempre a la conversación. Ahí nos aparece y entramos. Vale. Seleccionamos al aliado. Tenemos dos estrellas aquí. Nivel 2. Vale. Y clicamos en el medio, en el botón cc rojo. El mismo que atacar. Para comenzar. Vamos a aparecer nuestros personajes. Vemos ahí sus vidas. Bueno. Tenemos aquí el aliado 2.120 de vía. Le llamo bien también. Y atacar. Vale. Primera regla completada. Nos da un cofrecito. Cliqueamos. Y nos da gracios. Son tres etapas. Unos enemigos iguales otra vez. Puedes atacar. Los enemigos para atrás. Vale. Perfecto. Vemos cómo va subiendo poco a poco la barrita azul. Cada vez que atacan. Y bueno. Si es cuando atacan o cuando los matas. Cada vez que atacan. O cuando reciban golpes. Aquí vemos que le hace más daño. Le hace menos daño. Este le hace más daño. Este le hace menos daño. Por lo cual. No podemos hacer irregulación. Vale. Puedes atacar a muchas veces aquí. Normalmente. Tal cual. Vemos cómo ya tienes la barrita lista. Plicamos aquí. La habilidad. Y atacar. Pues solamente queda este. Y ahí se lo cargan. Perfecto. Victoria. Pasión completada. Y cargando. Y cargando. Eso es. Los personajes nuevos. De una estrella. Pero bueno. Los usaremos para. Dar experiencia. A nuestros personajes principales. Falemos que nos dieron de tres estrellas. Que también. Que tienen. Más vida. Vale. Cargando. Vale. Por si queremos enviar la invitación de amistad o no. Al que nos ha ayudado. Le regregamos por aquí. Vale. Vamos a ver que nos van a hacer ahora. Ahora. Venimos a la tercera opción. Que es para darle experiencia a nuestros personajes. A ver cuál nos dice que seleccionemos. Vale. Nos dice que seleccionemos el principal. Que es el que hemos seleccionado nosotros. Vale. Y ahora vamos a poner por aquí. Veamos que tenemos ahí todos estos. Bueno. Es de tres estrellas. Pero igualmente me dice que lo pongamos. Vale. Y lo sube a nivel 17 del tiro. Y lo sube a nivel 17 del tiro. Sí. Esquit. Falta. Vamos esto. Vamos a ver cómo va subiendo ahí de nivel en nivel. Si no, no acabamos más. Y lo vamos a esta cuarta opción. Esta supongo que sea para subirlo de estrellas. Para subirlo de grado. Bueno. Realmente lo ha puesto a nivel 20. Vemos lo que nos piden para mejorar a cada uno. Me dice que seleccionemos el primero. Nos piden 50.000 monedas. Más el personaje este. Vale. Seleccionemos este. Nivel 20 de 40. Máximo. Tanto. Y lo mejoramos. Con lo cual tenemos que tener cuidado. A ver qué personajes, qué bichitos usamos. Para dar experiencia. No vaya a ser uno que necesitamos para subir de estrellitas. Parece que ya hemos agarrado el tutorial. Vemos ahí. Vemos que ahora ya tiene tres estrellas también. Aplicar el cuadrilo. Lo he dicho. Pero bueno. Estos yo creo que... En principio no deberían de usarse para nada. Pero bueno. Nunca se sabe. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos la punta principal. Todo. Vamos a ver. Es la punta principal. Vamos a ver que tiene cada cosa. Sí, muy bien, pero no te entiendo el japonés, vale. Nos recliqueamos para aquí para ir reclamando y bueno, recolectando, pues eso, quitamos todo. Tenemos la tiendecita, vamos a ver, vamos a empezar por esta de aquí. Ah, vale, esto es el inventario, esto es lo que tenemos, vale, atrás, atrás, el almacén, vale, aquí, bueno, el almacén de la granja, que son pociones, HP nos pone, supongo que es para restaurar la estamina, tenemos 11 de 11. Este de aquí es para aumentar el nivel de nuestra granja, de nuestras construcciones, vemos los que nos pide, tenemos 1200, con lo cual podríamos ir mejorando por aquí. level up, nos queda 740, mejoramos esto. Y supongo que hasta ya llega, vale, salimos de aquí, nos queda esta otra por ver, pero por el momento nos dice que nada hay. Vale, es que marchemos por aquí, que podemos reclamar, es eso. Bueno, salimos de aquí, login bonus, vamos aquí el cofrecito, y tenemos aquí para reclamar. Eh, quería estar buscando un montón para que me recogiera todo, a ver si aquí, ah, ahí estamos. 11.000, 2.200 y uno. Bueno, y en principio tenemos ahí para invocar algunos. Vamos a ver en cual nos dicen, aquí los tenemos, aquí tenemos 5 gratis. Aquí vamos la manillita esta. Y a ver que nos da. Ahí tenemos a los 5, todos de, pues, ah mira, uno de dos estrellas por lo menos. Parece ser que nos van a mostrar de uno en uno. Este se usa para mejorar, y al final los estos, como vimos antes. Y ya no tenemos más, venimos ahora por aquí, vamos a ver. Mira, este por ejemplo lo podremos obrer a dos estrellas, los dos materiales, tenemos el Oresio, pues, vemos ahí lo que nos piden, 0, 0, 0, 0, tenemos que tener cuidadillo, con los que usamos, eso sí. Pues nada, mejor a Mest, ahí lo tenemos avanzado. Bueno, eso es, perfecto, y no tenemos ya más, por aquí, tenemos todos, tal, 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 lo que le pide a cada uno, y fuera. Vale, vamos a ver, por aquí, venimos a la formación, 3 estrellas, 3 estrellas, 1 estrella, 2 estrellas, con lo cual, vamos a ver, este es una estrella, vamos a ver, cual le podemos cambiar, tenemos este nuevo de 2 estrellas, pues también vienes tú, aunque todavía está a nivel 1, y el resto son todos unas estrellas, así que lo dejamos así, vale, salimos de aquí, y tengo que continuar, tenemos aquí una nueva, vamos por aquí, y atacar, vale, salimos al aliado, nivel 6, nivel 20, vale, tú mismamente ya, y empezamos. Vemos que hay las vidas, como vemos, sí que son los mejores de los 3 que tenemos ahí, de 20 packs, y vamos a intentar sentarnos a mejorar los 2, al menos por el momento, salimos o no, no. Mejor. Correa, segunda etapa, y va atacando, será que menos daño, pero bueno. Igualmente se lo carga, ¡eso es! Y vamos ya por el boss, última etapa. Vamos a atacar. Vamos a ir fuera. ¡Uy! ¡Eco casi! ¡Vamos para acá! Vale, eso es un saludo ahí en medio. Vamos a ir este. Es casi por ahí que me he estado poniendo el Fever listo. Y ya está, caramba. Eso es. Perfecto. Ya completada. Ahí lo tenemos cargando. Tenemos también dos personajes. Eso es. Y dos objetos. Vale. Un botas nuevo. Unas monedas. Vemos que podemos ir para las construcciones. Tengo 2.300 ahora. La alimentación de amistad. Hay un torneo sin colocar aquí uno. Nos venimos por aquí. Y las construcciones creo que eran aquí, en la de abajo, eran aquí. Pasamos por esta es la principal. Pues eso. Otro nivel más. Ya está, ya es llegado. Invocar. Tenemos uno más gratis. Pues venga. Igual lo tal es juntar unos cuantos. Porque parece ser que van a estar ahí todo el rato. Dándonos bastantes. Cada vez que jugamos contra un jugador. Lo sacamos un jugador en el equipo. Vamos a dar ahí uno de un astro. Vale. Regresamos y seguimos. Vamos. Vamos por aquí. Vamos a hacer un aliado. Y atacar. Vamos por aquí. Vamos a hacer un aliado. Vamos. Un ladrón. Vas a subir. Va a sobrevivir el cabrón verde... Bueno de alcalde lo tenemos ahí fuera. Perfecto. Lloria, etapa 2, a azurar otra vez y última tabla, bueno el séptimo agujero también me voy a darle a esta vez ahora bueno, la última ronda ya tampoco va a pasar mucho, vale, acabamos de atacar y ya la tenemos buena, eso es, aspecto, victoria, ah no, esas son 4 etapas para que no me quede ahí en ese detallito, con lo cual igual es la última de este mapa lo que no sé por qué nos ponemos aquí sin limitar bueno, igual es porque, después de con ello, vamos a meter, pues, entre, entre, aquí libero y agarramos y ya se lo han agarrado, vale misión completa dando, eso es, aspecto de él me gusta bonus dada clear, eso es y seguimos, vemos que hemos comentado el primero pantero ahora nos dejaría, pues, el segundo vamos a ver, sentamos aquí la conversación y a ver qué dificultad se nos tiene ahora este nuevo mapita no, elegimos a este y a atacar es fácil, los personajes y los dos enemigos bueno, vamos a probar el segundo lugar bueno, vuelve a atacar y ya tenemos que encontrar y despierto ahora tenemos que buscar eso todo ya respeto y se puede la otra vez Siempre ha vuelto uno últimamente, eh. Vamos. Se tiene 2.000 de vida, 1.6, 1.3, vale. Cuatro etapas otra vez. Vamos a ver si no nos llevan a ser más grandes. O a poco se van a hacer menos grandes. Y van teniendo más vida a los enemigos. Pero bueno, lo que sí que vemos es que daño nos cruzaron muy grandes. Tapa 4. Claro que hacemos battle. Tiene la vida hacerista, tiene la vida hacerista, y tiene la vida hacerista. Y... Atacar. Y vamos a 1-0. Fribert también está listo. Venga, se los cargué. Eso es, victoria. Cargando. Y a ver... Vale, me lavo. Vamos a ver cómo se va también de nivel nuestros personajes y los materiales que nos dan. Oh, este es nuevo. Este hay que meter a un item de tres estrellas, vale. Si nos empieza a dar a la persona más de tres estrellas, pues de lujazo. Vamos, venteme aquí. Venteme, vienes tú... No, aquí no. Venteme atrás. Venteme tú. Dos estrellas, vale. Una estrella, con lo cual aquí tenemos que cambiarlo por el de tres estrellas nuevo. Máximo. Vale, esto es para dar experiencia. Ya decía yo que lo he borrado había. Pues bueno, vamos a ver. Nivel 20, nivel 5... Vamos a empezar por el líder. Eh no, atrás. No quiero que me lo cambie, sino... Que le des experiencia. Te vienes por aquí a mejorar. Seleccionamos, pues, este de aquí. Y ahora vamos a poner, pues, este de disparada de experiencia, básicamente. Pero me indicará que el nivel 20 me dejaría nivel 20 igual. No sé si es que está nivel 20 que es el máximo. No, nivel 20 es de 40. Pero seguro que pide un huevo de experiencia para subir. Lo que sí que también podemos hacer, por ejemplo, es quitar a los repetidos. Como este de aquí. Este otro de aquí. Y listos. Y listos. Ok. Pero bueno, vemos que lo dejaría cerca de subir. Pero que no lo subiría. Pero bueno. Vale, salta bien esto. Lo vemos ahí. Ya le va faltando menos para el 21. Vamos a subirlo de nivel ahora. Necesitaremos bastantes más personas. Vale, gente va atrás. Y vamos a seleccionar, por ejemplo. A ver. 0, 0, 0. No tenemos a ninguno de estos. No tenemos a ninguno de estos. No tenemos a ninguno de estos. Es que no tenemos a ninguno de los personajes que nos piden. Es el problema. Pero bueno. Venga, regresamos. Luego también tenemos esta mejor aquí. Que tengo muy claro para qué es. Por ejemplo, este de aquí. Ah, vale. Esto es para vender. No. Esto no. Esto es para vender a los personajes. Vale. Este de aquí. Vale. Pues salimos de aquí. Y entonces nos toca continuar. No sé si tenemos algo más para aquí desbloqueado. 18. 1, 8. 3, 2. A ver. Vamos a probar aquí. No sé si me dejarán. No sé si me dejarán. Ni tampoco si es lo más adecuado. Meternos en eventos. Ya si de primera. Sin haber avanzado mucho. Simplemente es para testear a ver qué hay por aquí. Vale. Vamos a ver si no nos meto en la tumba. Ya vas a empezar. Ahí tenemos dos enemigos. Y correcto. Atacar. Y vemos que mucha vida nos la han bajado. Atacar otra vez. No sé qué están haciendo realmente. Por qué daño nos lo están haciendo. Lo que creo que no estamos es tirando la vida. Que van a matar a la una. Vale. Uno ya está afuera por lo menos. Vamos a ver si nos queda este. Que me pida de morir más rápido. Victoria. Etapa 2 de 2. Vamos. Como se me vende un poco rarito. No nos hacen daño. Tal. Vamos a activar aquí ahora las habilidades. Este la tiene lista. Bueno. Solo tiene este. Ciber. Bueno. Cuanto más rápido le deamos mejor. No sé si hay ese rayito. Equipamelo. Y atacar. Y atacar. Ah bueno. Tengo que terminar el de abajo a la habilidad. Ya se la mandamos ahora. Y atacar. Ah bueno. Venga. Venga. A ver si la hay que jodir en la habilidad. Bueno. Ahí ya le dejamos para matar la habilidad. Eso. Es algo. Pero podemos ponerle cuesta bastante. Vale. Vale. A atacar. Vamos. Tentamente la lista. Porque todos la mandamos. Otros dos. Y todos los dos también. Vale. Hacemos. 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 Y luego de vuelta. Eso es. Victoria. Mucho empalzada. Ya no aceptamos. Y nada Nos da de seguir con las normales Como acabamos de ver Al menos por el momento Voy a ir desbloqueando el PvP Vamos a ir por aquí Vamos aquí a la nueva Seleccionamos con super aliado Y atacar Y bueno, pues en principio Nada más, ahí se queda Nos vemos chavales